Y la siguiente, la verdad que es una manifestación bastante particular. Son las rusas que dicen que llaman a rasgarse las poleras y mostrarlo, pero todo por Vladimir Putin. Señores candidatos, dice LUN, olvídense de las batucadas, de grabar un mensaje telefónico a la ciudadanía o de gastar zapatos haciendo puerta a puerta. La mejor campaña del mundo nació en Rusia y la está rompiendo. Es un grupo de señoritas de envidiable aspecto que está llamando a votar por el actual primer ministro y expresidente Vladimir Putin como próximo mandatario de Rusia. Cargo que ahora ocupa Dmitry Medvedev. Las elecciones son el próximo año y aunque el aludido aún no dice si se presentará, todos dan por sentada su postulación. Y para darle un empujoncito en su decisión a los varones, un grupo de agraciadas jóvenes rusas lideradas por una tal Diana ayer publicó un encendido video en el blog del diputado del partido de Rusia Unida, Kirill Shitov. Están haciendo campaña entonces por Vladimir Putin estas chiquillas.